Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Sin tu amor no hay fuerza ni razón No, 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 sin tu amor no Porque eres tú mi salvación Sin tu amor no tengo a dónde ir No, 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 no hay a dónde ir Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Con tu amor no hay muros, no hay dolor No, 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 no hay dolor, no Porque eres tú mi salvación Con tu amor por fin puedo seguir Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Tengo esperanza, puedo seguir No existe el miedo, no, 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 solo En tus brazos me siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Gracias a ti, voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, tengo esperanza Tengo esperanza, tengo esperanza Tengo esperanza, sí, tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza